Gracias por ver el video. Hemos encontrado otro cadáver. Le habían sacado toda la sangre. Por favor, no vuelvas a ver a ese niño. ¿Y tu padre? Voy. Estamos frente a la puerta de la casa en la cual parece ser que una vecina ha tenido algún problema. ¡Le habla la policía! Dejar de grabar ya. ¡El puto Caso Pau sigue grabando! En una ambulancia y ella también. Muy bien. Es un ferojón muy... ¡No! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Es como si la voz viniera de dentro de ti? Es como si viniera de detrás de mí. Como si me estuviera utilizando. Janet, ¿estás bien? ¡Deja de llamarme Janet! Es una niña tan buena, ¿pero qué le pasa? Un espíritu opresivo intentará que cometa el mayor de los pecados. ¿Y cuáles? Asesinato, suicidio, guapos. Hace 40 años, en la noche de Halloween, Michael Myers mató a tres personas. Después de esa noche espantosa, lo encerraron de nuevo en el manicomio. Hola, Adam. Doctor Gordon, van a intervenir en un juego. El asesino del puzzle. Intenta pasar por el alambre de espino. Técnicamente, él no es un asesino. Nunca mató a nadie. Doctor Gordon, su objetivo en este juego es matar a Adam. Si no lo hace, Diana morirá. Busca el modo de que sus víctimas se maten por sí mismas. La gente que no aprecia lo que tiene en enferma, le he dado un sentido a tu vida. Cuando era más joven, tenía visiones. Luego, el mismo pensamiento, me perseguía una y otra vez. ¿Qué veía? Una monja. Mis visiones llegaron a oídos de la iglesia. Me pidieron que acompañara a un sacerdote a una abadía en Rumanía. La abadía tiene una larga historia. ¿Para? No del todo encomiable. ¿Qué? Finiquinteo. Aquí acaba Dios. La abadía tiene una larga historia. La abadía tiene una larga historia. Gracias.